¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues una vez más aquí su amigo Legado haciendo acto de presencia. Pues tal cual y como dice el letrero amigos, el inglés chafa de Andrade Cienalmas. Así es amigos, primero que nada tengo que decir, antes de que por ahí salgan todos los enojoncillos, primero que nada tengo que decir que todos, todos, todos aquellos que empiecen con sus críticas, que tú esto, porque hablas del otro, de aquello, de aquí, ah, es porque se lo merecen, así es. Y esta vez Andrade Cienalmas, te mereces eso y más, una gran felicitación. Así es Andrade, porque son pocos los que se han atrevido a hacer lo que tú haces. Y estoy hablando del ámbito fuera del ring. Así es amigos, fuera del ring. ¿Por qué? Porque a pesar de que su inglés es muy chafa, lo importante es que lo está intentando. Muchos ni siquiera prefieren darse la media vuelta y vámonos, no. No, este cuate ha ido progresando de poco a poco con dos, tres palabritas, dos, tres frases y ahora ya se atreve a dar entrevistas. Perfecto, eso es lo que muchos deberían de hacer, ya que Andrade Cienalmas está siendo un ejemplo que ni siquiera Alberto del Río o Rey Misterio han hecho. No por menospreciar, por supuesto, pero en el corto tiempo que lleva Andrade se ha lanzado al ruedo como si fuera lo que es para mí, un grande. Yo lo conocí una vez que fuimos a luchar en San Francisco del Rincón. Ahí estuvimos en vestidores, muy buena onda ese muchachón. Y con esto no cabe duda que él es un buen guía, buen ejemplo para saber que no debes de asustarte de pisar las grandes ligas. Imagínense, amigos, estoy seguro, estoy seguro que su novia está consciente de que no habla prácticamente nada de español. Perdón, inglés. Yo en mi caso he tenido novias gabachas y es exactamente el mismo rollo. Bueno, he tenido el problema del lenguaje, sin embargo, es totalmente lo contrario. Aman que intentemos hablar en inglés, aman que nos equivoquemos, aman que corrijamos porque somos como de una visión diferente, como que les gusta ver que aparte trabajadores y guapos, por supuesto, porque somos guapos, les gusta que rompamos barreras y nos volvemos, nos volvemos como que una imagen simbólica y una guía para ser un complemento. Por eso no me extraña que esa pareja sea totalmente fuerte y sólida en tan corto tiempo, pero sobre todo aquí el que está haciendo un trabajo extraordinario abajo del ring también. No nada más arriba, porque mira, arriba ni siquiera vamos a tocar el tema de lo que Andrade hace o no, porque desde que era la sombra siempre fue un luchadorazo y no nada más en la chamba, no nada más en la lucha, no nada más en el cuerpo, sino en todos los aspectos. Digo, era inevitable que llegara al estrellato este cuate y ahora nos está dejando ver una etapa diferente debajo del ring como persona, amigos, como persona. Esto no cualquiera lo hace. Hay mucha gente que lleva años aquí en Estados Unidos y no sabe ni una sentence. O sea, y Andrade, como muchos otros que pues también hay por ahí, pero Andrade es el símbolo que está dejando una nueva etapa, está dejando su marca que no está siendo ni siquiera ni por aquí, ni por acá, ni por ningún lado, llega a ser comparable con un Rey Misterio, con un Alberto del Río, con un Eddie Guerrero. Está forjando su propia trayectoria. Qué bueno, enhorabuena Andrade Cienalmas, tal cual y como dice el letrero. Chafa inglés de Andrade, así es. Pero es chafa porque ahorita lo está empezando a hablar. Pero en un par de meses va a ser una reata este Andrade hablando el inglés. Y lo felicito y él es un ejemplo a seguir de varios de los que están aquí tratando de buscar un futuro diferente, empezando desde ahí. Y no me refiero al lenguaje, me refiero a la actitud, al ahí sí aplica el cero miedo. Pero eso y eso, otra historia. Suscríbete, amigo, dale like y nos vemos en el siguiente video. Rey Misterio es tan genial. I like Rey Misterio. Cuando me chico, es mi sueño. Verso face-to-face Rey Misterio. Cuando me empecé a 14 años, Rey Misterio es en WWE, es campeón en WWE. I won porque soy de México. Rey Misterio es un gran gran partido en México. Me chico el match versus Rey Misterio. Me chico este título, me chico este match en WWE. Llevo año, mi primera vez en WWE en el UK, me dijo que el productor no me recuerda, con el que me dice, hoy en día tú y Rey Misterio. ¿No? ¿En serio? Rey Misterio. Rey Misterio. Andrade, eso es por qué viní. Y tú, el luchador de los wrestling, quiero este match. Este, no, no quiero decir Rey Misterio, pero quiero este match. Rey Misterio me dijo, ¿En serio? Ok, me también. Ok. Now, everybody, everybody, many people I like, the matches, the Remisterio, Andrade, I like, four stars, five stars, this match is great, maybe an opportunity for a title. And what did that mean for you, for him to obviously want that, you know? I don't know. I don't know. I hope he no retire, I hope, I hope next Mania in Tampa, I hope Andrade Remisterio, her title, I don't know. Selena helped me so much in NXT, helped me in SmackDown, he's great for me now. She said, I'm, I said, Selena is my sister, I helped Selena, Selena helped me. But Selena is so great, helped me so much. This is, I hope, no break, I hope for a long time Selena, Andrade, representing the Latin blood, every Latino American in the world. So-